Bienvenida, afuera de micrófono, Isabel San Sebastián. ¡Qué alegría, Javier! ¡Cuánto tiempo! Pero aquí seguimos, ¿eh? La alegría es mutua. Aquí estamos. Oye, ¿qué te iba a decir? Me alegro que además, creo que ya vas por la segunda edición o la tercera, el último libro, La Temeraria, va muy bien, ¿no? Va como un tiro, la historia de la reina Urraca, La Temeraria, está la más vendida de histórica en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la FNAC, en todas partes. Está muy arriba en Amazon, donde ha sido la más vendida durante varios días de historia antigua. En fin, como un tiro va Doña Urraca, cabalga, cabalga al galope tendido. ¿Y te has hecho más escritora de novela que periodista? ¿O se pueden compaginar ambas cosas? Sí, se pueden compaginar. Es más, son absolutamente compatibles y complementarias, porque para hacer una novela histórica, las herramientas del oficio de periodista te vienen muy bien. el saber investigar, el saber diferenciar lo que son hechos históricos de lo que no lo son, en este caso de lo que es ficción, te vienen muy bien. Vamos, yo sí te puedo decir que disfruto mucho más haciendo novela histórica que comentando la actualidad política. Mucho más. Sigo siendo columnista de ABC y de algún otro medio colaboradora. Me imagino que tal y como está el patio, bueno, temas siempre tienes para escribir, pero no sé si ves la situación con cierto pesimismo, con una especie de... porque no sabemos muy bien lo que está pasando, ¿no? ¿Pesimismo, no? ¿Qué análisis harías así un poco...? Bueno, la situación... Yo, por naturaleza, soy optimista. Y además tengo hijos y nietos, cuatro. Así que tengo que creer que van a tener una España mejor. O por lo menos tan buena como la nuestra, que fue fantástica. Me aferro a eso. Lo que veo es una situación muy... ¿Cómo te diría yo? Muy decepcionante. Muy poco edificante. Muy poco capaz de despertar el menor entusiasmo en quien la comenta. O sea, es todo muy plano, muy feo, muy ordinario, muy carente de la menor gloria, de la menor épica. O sea, mis novelas históricas siempre tienen mucha épica, mucha aventura, mucha capacidad de emocionar. Porque es lo que me inspira esa época, ¿no? La Edad Media, la Reconquista. La situación política actual, lo único que inspira es tedio. Tedio y un poco de asco, te lo digo sinceramente. En gran parte de tu obra literaria, la mayoría de las protagonistas son mujeres. Parece que la mujer ahora sí que ha conquistado cosas. Y en aquella época, la mujer, fíjate, Urraca, por ejemplo, ella sola se defiende de un montón de problemas. Bueno, sola nunca. Uno siempre tiene aliados y amigos y gente en la que apoyarse. Pero sí es verdad que Urraca de León fue la primera reina que hubo en Europa, la primera reina que hubo en España, y fue reina del pleno derecho en León, la primera de nuestro entorno cultural. Y venía de una herencia matriarcal que venía de atrás. O sea, que las mujeres en España tuvimos históricamente un papel importante. Luego lo perdimos absolutamente. El siglo XIX y el principio del XX fueron probablemente la época de mayor exclusión, de mayor machismo. Y ahora pues ya lo hemos recuperado muy rápido. Nos quedan todavía por librar batallas, pero vamos, hemos avanzado mucho. Pero yo escribo sobre mujeres, primero, para recuperar a esas figuras históricas que existieron, que fueron, y que la historiografía oficial, los cronistas oficiales, olvidaron o insultaron, como hicieron con Urraca. Y luego, hombre, porque siendo mujer siempre es más fácil meterse en la piel de otra mujer que en la de un hombre. A mí, por lo menos, me resulta más fácil. Sí, sí. Y más creíble. El país está como está, pero realmente, ¿qué hemos hecho mal para que esté así? Yo creo que hemos hecho mal. No lo sé. Yo creo que es todo muy endogámico. O sea, yo creo que el país está mal en la parte política. La parte periodística, por ejemplo, está fantásticamente bien. Yo estoy muy orgullosa del oficio, pero muy orgullosa. Pero no hay demasiada bronca. No, 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 no. A ver, hay rivalidad y hay competencia y eso es muy sano, pero hay muchísimos medios, hay muchísimos medios libres. Esos medios están haciendo un trabajo excepcional en la denuncia de la corrupción, en la denuncia de los abusos, en la resistencia a las presiones. O sea, yo, de verdad, estoy más orgullosa de lo que he estado nunca de ser periodista y de ser periodista en España. Que luego hay gente que firma manifiestos a favor de la censura. Pues haya ellos, ¿no? Eso es... Pero es muy marginal y muy minoritario y además de gente que está cobrando del erario público. Pues bueno, haya ellos, cada cual defiende su pan como buenamente puede y sabe, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de trabajar en un país donde hay muchos medios, muy plurales, muy diversos, y que hacen, cuyos profesionales, hacen un trabajo extraordinario en el control del poder político, que es para lo que estamos los periodistas. Punto y aparte es la clase política. Esa, francamente, no tiene mucho de lo que presumir. ¿Por qué? Pues porque es un sistema absolutamente endogámico, como decía Leguina, por cooptación, ¿no? Dentro de los partidos se escala no por valía, no por méritos, no por iniciativa, no por capacidad, sino por no hacer sombra, por ser bueno haciendo la pelota, agitando el gotafumeiro, por ser obediente, por ser sumiso. Esos son los valores que se han impuesto dentro de los partidos políticos. Y claro, lo que llega al vértice en esas condiciones pues es lo que es, ¿no? Y es lo peor, lo peor. Lo bueno se queda por el camino y lo que queda es lo mediocre en unos sitios peor que en otros, pero en general hay mucha mediocridad. Vamos, cuando tú y yo empezamos en esto, uno podía estar más de acuerdo con unos o con otros, pero tenía motivos para admirarlos a casi todos. Hoy en día, francamente... Sí, incluso la llegada al poder del gobierno socialista con Felipe González, bueno, pues eso que al principio a ver qué pasa y tal, no pasó nada y realmente el país se modernizó, pasó, pero luego... Pasaron cosas, pero bueno, pasaron cosas, sí, pero bueno, el país se modernizó, entramos en la OTAN incumpliendo lo que había sido su palabra, pero bueno, menos mal, o sea, hay incumplimientos que bienvenidos sean. Peor es decir nunca pactaré con ETA o con Bildu y pactar o decir nunca jamás aprobaré una amnistía y aprobarla por siete votos. Esos son incumplimientos en el sentido negativo. Decir OTAN de entrada no, para ganar y luego permanecer en la OTAN donde estábamos, es decir, en el ámbito occidental que fue lo que hizo Felipe González, pues bienvenido fuera, ¿no? Pero vamos, que Felipe González era un señor a quien se podía admirar y Alfonso Guerra y mucha gente que había dentro del Partido Socialista de entonces. A Suárez ni te cuento, vamos, yo le admiré y le voté hasta el final, me parecía un hombre admirable. Y después en el PP pues había grandes hombres de Estado, bueno, el primer gobierno de Aznar era un poema, estaba Jaime Mayor, estaba Loyola de Palacio, estaba Rato, que luego salió un poco raro, pero bueno, había gente políticamente cuyo discurso era interesante, uno iba a las cortes, iba al Congreso y disfrutaba en las sesiones parlamentarias. Había brillo, había parlamentarismo, ahora uno va y hombre, y tenemos pues un, no sé, tenemos un nivel, en fin. Tú tuviste que llevar escolta en su momento, tu ascendencia es vasca, ¿no? Sí. Yo no sé qué opinión te merece el hecho de que Bildu en estos momentos sea, puedas llegar a ser, o sea, es que puedes llegar al poder incluso y entre Bildu y el PNV tengan dos terceras partes del volpoto del payback. Eso te, ¿qué sientes? Pues mira, yo llevé 11 años escolta y antes, bastante antes, ya tenía que mirar debajo del coche, ya tenía mi libertad de movimientos, digamos, limitada. ¿Qué me parece que el País Vasco haya quedado absolutamente en manos de los que pegaban tiros y los que recogían las nueces? De los que sacudían el árbol y los que recogían las nueces? Pues me parece un fracaso colectivo absoluto. Me parece una traición a los principios democráticos, y a las víctimas. Me parece la constatación de que ha ganado la cobardía o la intimidación se ha impuesto a la valentía y a la resistencia democrática. En el plano político me parece una derrota colectiva brutal encabezada por quienes se han rendido en el bando constitucional, es decir, por el Partido Socialista, que tiene muchos muertos que deben estar revolviéndose en sus tumbas al ver lo que está pasando, al ver el blanqueamiento de Bildu que ha hecho el señor Sánchez y antes que el señor Zapatero, un blanqueamiento infame, ya digo que los muertos del Sol en el País Vasco deben de estar revolviéndose en sus tumbas, y en el plano personal mío, lo que me ha supuesto es un distanciamiento absoluto de mi tierra de origen, del País Vasco. Yo no quiero saber nada de esa tierra, tengo allí todavía algo de familia y algún amigo, pero nos vemos en Asturias o nos vemos en Madrid o en otro sitio, yo en el plano emocional, íntimo mío, he experimentado un distanciamiento absoluto para poder sobrevivir a esa decepción y a ese dolor, ¿no? Y yo me he hecho, tengo una casa maravillosa en Asturias, que como digo yo, es el mismo mar, el mismo paisaje, el mismo verde, la misma belleza. El origen de la Reconquista, los Astur... El origen de la Reconquista y sobre todo que allí no hay gentuza. Nadie te quiere matar y nadie se alegra de que estés amenazada. Allí no hay gentuza. Hay gente que piensa como tú, hay gente que piensa distinto, pero no hay nadie que quiera matar a nadie o que se alegre de la muerte de nadie por razones ideológicas. Lo que pasa es que si tú tiras la toalla y llega un momento en que dices, bueno, pues, es ahí gente que dice, bueno, pues, que haya ellos, ¿no? No, haya ellos. La independencia en el País Vasco no la reclama más que una mínima parte de la población, ¿no? Por otro lado. Bueno, es que es un poco incoherente. Si la Junta de Cataluña es distinto, ¿no? No, no creas. Lo que pasa es que es un poco incoherente no querer la independencia del País Vasco y votar a un partido cuyos estatutos abogan por la independencia. Pues aclárate, chico. O sea, ¿no quieres la independencia y votas al PNV? Pues no te entiendo. O sea, que el PNV es un partido independentista y lo has ido siempre. De hecho, fue el único partido que a trancas y a barrancas aceptó la Constitución a cambio de muchas concesiones, como, por ejemplo, unos privilegios fiscales absolutos porque no estaba por la labor y aún así no la terminó de aceptar. Entonces, yo no tiro la toalla, yo sigo escribiendo en el periódico sobre eso y hablando en los medios, pero yo, íntimamente yo, en mi fuero interno, me he distanciado de eso porque es que es muy doloroso. O sea, imagínate dar diez años de tu vida por una causa, pero diez años muy duros, pasarlo muy mal, que tus hijos, sobre todo mi hija pequeña, vivan durante años con pesadillas, pensando que a su madre la van a matar y luego ver cómo los que te amenazaban, los que te señalaban, por ejemplo, una de ellas, Mercheid Burua, que tenía una columna en Egin y después en Gara donde nos señalaba con nombres y apellidos, con el seudónimo de Maite Zoroa, ahora va por el Congreso y los compañeros le hacen la ola. Eso cómo se come en términos personales, pues distanciándote, porque si no te distancias, yo que soy una persona muy emotiva, muy pasional, pues te dan ganas de, no sé, de pegarte un tiro, o sea, eso es muy deprimente, la única forma de superar eso es distanciarte, que nos han ganado por goleada, por goleada, a los que resistimos y plantamos cara a eso, nos han derrotado por 31 o 30-0, pero bueno. Sí, pero además no hay arrepentimiento, no hay una... que no hay nada, ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda, ni nada. Ayer mismo, anteayer, le oí a Otega y hacer unas declaraciones diciendo que, si nosotros fuimos determinantes para que ya no hubiera más muertos, pero sigue habiendo presos en la cárcel y a esa gente hay que darle una salida, como si estuvieran en la cárcel por escribir un manifiesto. Oiga, que están en la cárcel por matar, y a traición, y por la espalda, y por poner bombas, y por secuestrar, y por extorsionar. Y ahora hay que escuchar que esa gente, que son poco menos que héroes, porque han decidido perdonarnos la vida, y que tienen que salir a la calle y además colocados con cargo al contribuyente. Es que da mucho asco, pero mucho asco. En nuestra historia reciente, bueno, hay hechos importantes, como puede ser la transición, el cambio de régimen, una monarquía parlamentaria. Cuando todo eso se cuestiona, como se está cuestionando, y de alguna forma se establecen pactos y acuerdos para gobernar un país en el que ellos no creen, eso no sé, ¿qué solución puede ocurrir? Eso se llama traición del PSOE. O sea, cuando un partido nuclear en la vertebración de España, cuando un partido que se dice un partido de Estado, un partido transversal en toda España, se alía con los enemigos de España, con los que han dado un golpe de Estado, porque eso es lo que fue, o han protagonizado un intento de sedición, por decirlo en términos exactos, en Cataluña, es decir, Puigdemont, Esquerra y compañía, y por otra parte, se alía con los herederos políticos o con el brazo político de una organización terrorista, que ya no mata, pero es la misma organización, ¿eso cómo se llama? Pues a mi juicio, traición, así se llama. ¿Cómo se arregla? Pues cuando el PSOE pierde el poder y gobierna España, algún partido que crea en España, que crea en la Constitución y que esté dispuesta a defenderla. Y en este momento, el único partido que hace eso, al 100% es el PP. Hace poco decías en una entrevista que la primera presidenta del gobierno de España iba a ser Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que sí. ¿Qué argumentos o qué intuición? Pues mi intuición es... Supone que hay un líder... Bueno, hay un líder ahora que es Alberto Núñez pero no es mujer. O sea, como no es mujer, eso no quiere decir... Ella tiene más recorrido todavía. Ella es mucho más joven. Está pensando en un cambio de líder. No, no, para nada. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que a Isabel le vaya a hacer la cama. Para nada, de nada. No estaba pensando en eso. Lo que pasa es que Alberto Núñez es hombre y además es mayor. Isabel Díaz Ayuso es mujer, es mucho más joven y es la única mujer con relevancia dentro de un partido político que a mí me parece que tiene capacidad, instinto político y tiempo para llegar a ser presidente del gobierno. Entonces creo que va a ser la primera mujer. Como presidenta de la Comunidad de Madrid lo está haciendo francamente bien. De hecho, revalidó su mayoría minoritaria con mayoría absoluta en las últimas elecciones. Cada vez que sale fuera en Madrid la aclaman y cada vez que sale fuera también su propio partido se la va a llevar ahora a Cataluña para intentar arañar algún voto. Tiene muchísimos seguidores dentro del PP y en las filas del contrario la detestan lo que significa que la temen. Que la temen. ¿Y ella aguanta bien este tipo de de campañas? Campañas personales de insidias personales las aguanta con una campeona como mi reina Urraca. Es que me recuerda en muchas cosas a Urraca a la primera reina que hubo en España le hicieron de todo la llamaron de todo la persiguieron por tierra, mar y aire su propio marido su hijo tuvo que soportar unas presiones y unas insidias feroces de hecho pasó a la historia como la temeraria si hubiera sido un hombre habría sido el imprépido este adjetivo de temeraria también se lo podríamos poner a quién a Sánchez o a ella. Este es el adjetivo que le pondrían sus enemigos a Isabel Díaz Ayuso pero quienes no son sus enemigos le llaman valiente le llaman torera le llaman ese tipo de cosas porque es una mujer muy valiente que tiene una capacidad de aguante frente a la presión enorme y esa es otra de las razones por las que yo creo que va a ser la primera presidenta porque hay otros que a la menor de cambio se tienen que retirar a meditar y pedir que les agiten el botafumeiro y dadme más dadme más hacerme más la pelota que si no no vuelvo y esta Isabel Díaz Ayuso pues jamás ha protagonizado semejantes actos de ridículo ni de grotesco uno en eso tiene razón Puigdemont uno viene a la política y al periodismo llorado de casa no viene a llorar y a pedir mimito uno viene llorado a cumplir con lo que ha prometido y a pelear en ese ruedo dando lo mejor de uno mismo Tú que has dedicado tanto tiempo a investigar un poco el pasado nuestra historia ¿por qué crees que el carácter español o el carácter del español actual es un poco no renegar yo creo que es como avergonzarse de cosas que hemos hecho y estaba acordando ahora pues no sé del tema de los toros o del tema de la conquista de América porque en España hay una izquierda reciente porque esto no ocurrió antes de la guerra civil ni después tampoco esto ha ocurrido ha empezado a ocurrir no sé en los años finales de los 80 principios de los 90 de manera exacerbada ya a partir del zapatero hay una izquierda que identifica España e historia de España con fascismo lo cual es una cosa grotesca y que solo pasa aquí en ningún otro país de nuestro entorno un francés por muy de izquierdas que sea jamás renegaría de Luis XIV ni renegaría de la historia de Francia ni de la revolución francesa ni de la marsellesa que es un himno que no es precisamente progresista ni pacífico ni acorde con los tiempos actuales que habla de llenemos los campos de sangre impura en fin etcétera esa es la letra de la marsellesa por muy de izquierdas que fuera un francés jamás haría eso ni un inglés ni un alemán ni nadie nosotros en cambio tenemos una izquierda que reniega de todas las gestas históricas de España reniega de la reconquista reniega de la conquista del descubrimiento de conquista de América por supuesto pero además reniega sin conocimiento pero dice que fueron colonias cuando España jamás tuvo colonias nunca históricamente nunca tuvo reniega de los toros reniega de todas las señas de identidad españolas porque identifica España con fascismo como si la historia de España que es una historia secular se redujera a los 40 años de Franco que fueron un paréntesis en la historia un paréntesis lamentable pero un paréntesis al fin y al cabo entonces bueno pues eso es lo que pasa cuando se une un sectarismo brutal que es lo que caracteriza esta izquierda con un desconocimiento con una ignorancia de la historia muy notable en la mayoría de los casos muy notable quizá la derecha no ha sabido contrarrestar esa especie de superioridad moral que en algunos casos absolutamente es así absolutamente por una razón lamentable y es que a la derecha española la cultura la historia la educación le importa siempre un pito a la derecha española lo único que le importa es la pasta ya está la pasta el dinero la gestión las empresas que está muy bien o sea todos necesitamos que un país vaya bien pero hay otras muchas cosas o sea un país que olvida o que reniega de su historia de su pasado de su cultura de sus tradiciones de sus raíces pues es un país que se va al gareten es como las plantas toda una planta le cortan las raíces se muere la planta pues a una nación le privas de su historia le cortas su historia sus raíces y se cae la nación y a la derecha eso le ha importado un pito siempre hay excepciones hay pues algunos yo que sé algunos ayuntamientos algunas comunidades que están haciendo algunos proyectos de mi historia y tal pero son excepciones a la derecha en general a la derecha económica a la derecha política todo lo que no sea el dinero o el poder les importa un carajo perdón un pito y entonces pues eso significa que al área de cultura de historia de cine de televisión de todo eso jamás le dedican interés auténtico le dedican migajas en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos nada entonces los que defendemos una cierta idea de España y tal lo hacemos a título individual privado y por convicción pero desde luego no porque eso nos vaya a producir ninguna ventaja ni económica ni personal ni profesional ni nada de nada no estar estar un poco intentar ser tú misma independiente a la hora de escribir a la hora de participar en una tertulia eso tiene un peaje me imagino que claro porque tú de quién eres al final lo que me decía hace poco tu buena amiga Esther Esteban nos pones uno a un lado de la mesa y nosotros en frente de la mesa oiga que yo tengo ideas que a lo mejor no coinciden con los de este lado yo soy al igual que Esther yo soy absolutamente independiente y al igual que Esther procedo de una época y al igual que tú vengo de una época y de un periodismo en el que cada cual defendía sus ideas no defendía las de nadie más que las de uno y en las tertulias que empezaban entonces y en los periódicos y tal uno se representaba a sí mismo y a nadie más y ningún partido te mandaba argumentarios pero esto que es y ningún periodista digno se dignaba recibir ese argumentario y mucho menos repetirlo o sea eso no existía habría sido inconcebible es decir todo lo contrario de lo que ocurre ahora yo más de una vez he dicho que a mí me han echado de muchos sitios gobernando unos y otros y hay quien eso lo toma como un desdoro que te hayan echado por algo te habrán echado sí efectivamente me han echado por ser independiente por no ser obediente por no plegarme a las órdenes a órdenes injustas usted tiene que echar de su tertulia a Pedro J ¿por qué? pues porque en su periódico está haciendo una información que no le gusta al presidente de Telefónica y eso que tendrá que ver con mi programa pues no lo he hecho pues me echan a mí te estás refiriendo al primer café de Antena 3 fue una cosa porque el programa iba muy bien el programa era líder de audiencia el programa era como un tiro y a mí me echaron pues por desobedecer una orden manifiestamente injusta y caciquil entonces me echaron a mí pero bueno me han echado de otros muchos sitios ¿por qué? pues porque lo que he dicho no le gustaba al dueño o no le gustaba a quien fuera o sea es que no quiero que me echen de más pero digamos que que me han echado o sea para mí que te echen no porque tengas malos resultados de audiencia o porque no funcionan sino por ser desobediente frente a las consignas del poder para mí eso es un timbre de gloria eso no es un desdoro hoy en día hay compañeros y hay gente que lo consideran un desdoro eso te da una idea de lo bajo que ha caído la visión política de este país ahora repito lo que decía al principio estamos viviendo un resurgir del periodismo crítico del periodismo independiente gracias a los digitales esos tan denostados por el poder político por Sánchez y por el PSOE pues vivan los digitales como este y como otros muchos yo trabajo yo escribo en ABC he escrito en el mundo y escribiré donde pueda o donde me dejen o donde me dejen ser libre pero cuantos más digitales haya y cuantas más ventanas de libertad haya y cuantas más oportunidades haya para que profesionales independientes investiguen hagan periodismo y den opinión libre mejor bueno tú de hecho llegaste a trabajar no mucho tiempo pero estuviste un tiempo siendo con tertulia o con tertulia no si quieres con tertulia en la cadena SER no si bastante estuve como dos años estuve o tres estuve primero en los 90 puede ser en los 90 en los 93 92 93 por ahí estuve con Iñaki y Gabilondo y después con Carlos ya más por la noche sí sí dos o tres años luego de allí me fui a Radio Nacional pero estuve allí dos o tres años y estuviste cómoda tampoco estuve muy cómoda en el micrófono bueno tuve algún incidente un poco desagradable ya por la noche por la mañana con Iñaki nunca lo que no era cómodo era el lugar y la hora o sea salir de la gran vía donde estaba la cadena SER a las 12 de la noche en aquella época que no usaba ese barrio como está ahora precisamente irte a por el coche y tal para irte a casa era un poco daba un poco de cosita eso era lo incómodo pero vamos dentro del estudio y con el micro nada yo siempre o sea yo siempre en todas las tertulias y en todas partes pues siempre me he tenido que enfrentar con gente que no pensaba lo mismo que yo pero eso forma parte del juego eso ya digo que esto se viene ella llorado de casa no se viene uno ay que me tratan mal no uno se defiende esgrime sus argumentos y ya está cuando estuviste en las tertulias fíjate me estoy acordando de Jesús Sermida claro es que era otro tipo esa tertulia amable en la que bueno había sus polémicas pero yo creo que no había no no yo recuerdo con María Antonia Iglesias por ejemplo allí con la claro que había polémica y claro que había discusión lo que pasa es que uno sabía que estaba discutiendo con un compañero que pensaba distinto pero no había no había mezcla de políticos y periodistas había más tolerancia había más respeto no sé era distinto ahora yo creo que hizo mucho daño el que el que a las políticas a las tertulias fueran políticos y sobre todo hizo mucho daño la irrupción de Podemos en las tertulias porque Podemos no fue los iglesias monedero etcétera no iban a las tertulias a debatir ni a exponer ni a nada iban a imponer sus dogmas muchas veces de una forma terriblemente agresiva y algunas veces con la connivencia de los directores de las tertulias eso convirtió ese ese oficio esa situación en algo muy desagradable ¿cuál ha sido la aportación de Pablo Iglesias y de Podemos a la que ellos decían que iba a ser el cambio en la política para acabar con la casta pues que han han incumbrado el populismo y han contagiado al partido socialista hasta el punto de que Sánchez es lo más parecido que haya a Iglesia le falta la coleta pero por lo demás cada día se parece más esa ha sido su aportación hombre ellos creo que les ha ido bastante bien en lo personal por lo menos durante un tiempo pero su aportación a la política ha sido eso crear un ambiente agresivo populista y contagiar al PSOE el presidente del gobierno dice que estamos en una máquina de fango que hay que combatir los bulos que hay que hay que recuperar la convivencia pero por la tarde o al día siguiente aparece pues no sé estaba acordando en este momento porque lo tenemos más reciente Oscar Puente y ataca no, él él mismo y él mismo también él mismo el mismo día que estaba diciendo eso estaba acusando habló de Feijó creo no, dijo que Feijó le había dicho había dicho públicamente que su mujer se tenía que quedar en casa y no trabajar mentira y gorda Feijó lo que había dicho es que la mujer de un mandatario o el marido de una mandataria da lo mismo no puede dedicarse a facilitar contratos con la administración pública o sea que tiene que separar su trabajo del de su marido o su mujer eso es lo que había dicho Feijó pero este soltó el bulo tal cual sabiendo que era un bulo y respecto a lo de la educación y la convivencia y tal efectivamente tiene de ministro de transportes a un señor que dice que mi ley consume sustancias o sea entre otras muchísimas cosas y que tiene a media profesión periodística bloqueada en Twitter no por insultarle ni nada sino sencillamente por escribir cosas que no le gustan en fin un tipo que que corresponde pues eso que es el paradigma del populismo de lo que Podemos introdujo en la política española y cuando Sánchez habla del fango a mí me parece que lo que debería hacer es empezar por dar ejemplo o sea no hay nadie más enfangador que Sánchez y su peso y el sanchismo tus novelas bueno recuperan un poco esa historia que a veces decíamos que no está muy bien valorada ¿qué recorrido? o sea porque me imagino que ya estás pensando en próximos trabajos en próximas novelas ¿vas a seguir con la Reconquista? yo me he propuesto novelar toda la Reconquista desde Covadonga hasta Granada y ahí sigo me faltan todavía un par de novelas yo creo para lograrlo por muchos motivos primero porque la Reconquista es una empresa es un proyecto común y compartido es decir la definición de una nación que yo creo que tuvo un papel determinante en la configuración de España tal como la conocemos es una aventura secular que nos ha hecho ser lo que somos y nos ha hecho ser europeos muy importante yo que soy mujer y soy liberal y soy demócrata me parece que lo que hicieron generaciones y generaciones de astures y luego leoneses y luego castellanos y hasta llegar a Granada liberándonos del Islam pues fue una hazaña digna de ser recordada con enorme gratitud porque yo francamente prefiero ser europea y estar dentro de la Unión Europea que ser tunecina o marroquí en el mejor de los casos y en el peor afgana dependiendo de cómo hubiera evolucionado la cosa si hacia la tolerancia de las taifas o hacia el integrismo de los almohades por ejemplo yo estoy muy agradecido a eso y luego pues porque desde el punto de vista literario la reconquista es apasionante está llena de episodios y de personajes verdaderamente fascinantes y luego también no te voy a engañar porque es algo políticamente incorrectísimo pero políticamente incorrectísimo ahora mismo hablar de reconquista es ser lo peor de lo peor y a mí pues mira me han tocado tanto las narices que ya no solo no me importa sino que hasta me gusta ser políticamente incorrecta sin faltar a la verdad yo respeto muchísimo la historia en mis novelas muchísimo en los colegios en la enseñanza quizá porque también las competencias han pasado a las autonomías la historia que se está contando es una historia totalmente yo iba a decir partidistas no sé si es tu opinión o de alguna manera se cuenta lo que pasó allí pero tergiversando el reino de Aragón con la Cataluña el País Vasco es que ahora la historia está pero que se puede hacer para evitar eso porque claro estamos engañando a los futuros pues se puede dar la importancia a la educación mira en Madrid lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso en los planes de estudios en Madrid se está respetando la historia se está contando la historia desde el principio y no desde el siglo XIX que es lo que pretende este gobierno según este gobierno y los dogmas de este gobierno España empezó a existir en el año 1812 con la constitución de las Cortes de Cádiz lo cual es una estupidez histórica monumental ¿qué se puede hacer? pues combatirlo quisiera hacer un matiz a una pregunta que me has hecho antes cuando me hablabas de la derecha y te he dicho que a la derecha solo le importa el dinero y el poder matizo le importa el dinero el poder y le importa la constitución que en los tiempos que corren es muy importante es decir el dinero el poder la defensa de la constitución y España eso no obsta para que todo lo que sea cultura educación cine televisión y tal no le dediquen ni un pensamiento pero por lo menos hay que agradecerles que defiendan dentro de sus capacidades la constitución española que es nuestro marco de convivencia y que es el orden que regula y que protege la existencia de la nación española lo quería concretar y defienden también los toros ¿no? sí bueno eso yo creo que los toros se defienden solos a mí me encantan los toros y yo voy a los toros y cada vez hay más gente en las ventas que es a donde yo suelo ir porque es lo que bueno es que los toros se defienden solos que el ministro de educación elimina el premio de tauromaquia pues ha tardado un día en crear uno en Castilla-La Mancha además que tiene el señor Paje no se preocupe yo su compañero socialista Emiliano García Paje creo uno y ahí se hará lo mismo o sea los toros se defienden solos los toros están aquí desde la Grecia clásica o sea desde la cultura minoica total nada debido de pasar como 3.000 años o más y aquí se defienden solos o sea que haya unos cuantos sectarios que nos quieran imponer sus dogmas pues allá ellos pero vamos yo creo que tienen están en mayor peligro la nación española y la constitución y la independencia de poderes que los toros lo digo de verdad como lo pienso por tu experiencia también profesional y por cómo ha ido a funcionar este país desde la época de Suárez adelante ¿cuál ha sido el presidente que peor lo ha hecho? este sin duda Pedro Sánchez pero vamos sin lugar a duda supera a Zapatero y a los anteriores sí porque Zapatero no se atrevió a tanto Zapatero empezó este camino pero no llegó a atreverse a tanto como se ha atrevido este vamos la prueba de que sabía que estaba haciendo mal es que sus pactos con ETA todavía estamos por conocer las actas de esas reuniones intentaron que no nos enteráramos de lo gordo lo hacía avergonzado luego ha presumido mucho de no gracias a mí ETA ya no mata que no fue gracias a ti fue gracias a la policía y a la guardia civil y a los jueces y a los fiscales y a los ciudadanos que dieron la cara y a los periodistas que dimos la cara y que lo denunciamos tú no tú lo que hiciste fue otorgar un premio político un precio político a una banda que estaba derrotada eso fue lo que hizo Zapatero que estaba derrotada policial y judicialmente y socialmente y él les dio un precio político que no tenían que haber cobrado pero vamos Zapatero no llegó a tanto como ha llegado no llegó a amnistiar a un golpista y estas cosas que está haciendo este si tuvieras que quedarte con un ministro del interior que es un puesto que siempre bueno sobre todo en los años más duros porque ahora desde ahora no sé qué opinión tienes pero cuál para ti ha sido el ministro quizás tenido más relación con Mayor Oreja sí para mí Jaime Mayor Oreja fue un extraordinario ministro a quien tal vez se le pueda reprochar que en su en su obsesión en su en su determinación de combatir a ETA pues dejó un poco de la otros asuntos pero vamos fue un gran ministro fue un ministro honrado fue un ministro valiente y fue un ministro muy querido por la gente que es probablemente la razón por la que Aznar lo descartó como sucesor los celetes también eres de la opinión de que Aznar tuvo una etapa buena y otra etapa mala supongo sí tuvo una etapa muy buena al principio la primera legislatura la primera bueno también ahí cometió errores o sea no hay ningún presidente perfecto todos tienen sus cosas Aznar yo creo que cometió errores y graves en Cataluña muy graves en su en las cesiones que hizo al independentismo catalán por ejemplo en el idioma en la lengua etcétera pero bueno la primera legislatura lo hizo mejor en la segunda legislatura la mayoría absoluta lo endiosó y ahí fue donde llegaron grandes males como la soberbia la corrupción la pérdida de control etcétera etcétera cuando ya se pasó por tantos sitios pero bueno por lo menos defendió España y defendió el papel internacional de España cosa que ya después no se ha hecho después de Aznar ya no ha habido nadie que defendiera mínimamente la imagen internacional y la posición estratégica de España fuera de nuestras fronteras en el marco internacional te quería preguntar como tú naciste además en Santiago de Chile y has vivido en el extranjero la imagen de España desde fuera se ve a lo mejor distinta pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que bueno pues no podemos presumir España se ve fuera como un país simpático para venir de vacaciones que se come muy bien que te ponen muy bien las copas la gente es simpática hace buen tiempo esa es la imagen que se tiene pero como capacidad de influencia en el concierto de las naciones en el teatro internacional cero patatero no pintamos nada ni en la Unión Europea ni en la ONU ni en ningún sitio no pintamos absolutamente nada España es como la Disneylandia turística que está muy bien a mí también me gusta mucho vivir en España pero añoro un tiempo no tan lejano en el que lo que hacía España tenía un peso estratégico por ejemplo con Felipe González que nos dio una proyección en Iberoamérica determinante determinante Felipe hizo mucho en ese sentido o después Aznar que creó el eje atlántico que creó vínculos muy estrechos con Estados Unidos el Reino Unido etcétera sin perder los vínculos con Hispanoamérica y ahora a lo más que podemos aspirar es a que Zapatero medren el grupo de pueblo es lamentable no pintamos absolutamente nada en el marco internacional nada con el tema palestino un ridículo tanto empeño se ha quedado más solo que Laguna Sánchez el que más le ha apoyado que es el noruego le ha dicho yo estoy de acuerdo pero no es el momento eso el que más es grotesco es que España no es Luxemburgo España es un país importante es uno de los tres países que han configurado el mundo tal y como lo conocemos que han dado una nomenclatura al mundo tú vas a cualquier lugar a Asia América a donde sea y la nomenclatura las ciudades los países tienen nombres españoles España es un país que ha tenido una historia determinante en el mundo y que ha dejado una huella determinante no nos merecemos estar haciendo el ridículo como hace Sánchez cada vez que va a por ahí tuvimos una cumbre de la OTAN estupenda en Madrid ¿por qué? porque se celebró en Madrid porque se celebró en Madrid y ¿por qué? bueno pues porque efectivamente cuando desplegamos nuestras dotes de anfitriones y de comida y de tal y de cultura y la alhambra y los museos y la historia y tal pues somos insuperables pero esto merece una política internacional es que hasta los diplomáticos están indignados con que Puente no haya sido cesado ¿tú te crees que un ministro de un gobierno democrático puede insultar al presidente de una nación hermana diciendo que es un drogadicto y no pedir disculpas y no ser cesado? es que hasta la carrera diplomática estaba avergonzada y con razón y con razón ¿cómo le explicas tú eso a alguien? o sea ¿cómo se queda el embajador de España en Buenos Aires? ¿cómo se queda? has pasado por bueno por muchos medios estoy recordando pues que nos conocimos entonces en época a veces has hecho artículos has hecho entrevistas has hecho radio has hecho televisión ¿te arrepientes de no sé de algo o te duele quizá no haber podido hacer alguna otra cosa que no te queda algo pendiente así está pues medios de un color medios de otro no, no yo esto yo miro hacia atrás a mi vida y contenta de hecho lo único que me arrepiento es de no haber podido disfrutar de mis hijos cuando eran pequeños o sea de haber trabajado mucho de que este oficio es muy esclavo tú lo sabes bien y cuando mis hijos eran pequeños pues me duele no haberles dedicado más tiempo no haber podido bien que lo estoy conversando ahora con los nietos ahora me resarzo pero no de lo que he hecho profesionalmente no me arrepiento de nada he hecho a lo mejor hoy en día pues habría hecho cosas distintas pero yo en cada momento hice lo que creía que tenía que hacer y eso para mí basta nunca he hecho nada por interés porque me conviniera aunque fuera contra mis principios al revés siempre he actuado con arreglo a lo que yo pensaba que tenía que hacer para ser coherente con mis propios principios y con mi forma de ver las cosas y en consecuencia pues nada de lo que arrepentirse yo alguna vez he pensado viendo un poco tu trayectoria también literaria y tal no sé si la literatura de alguna manera o no era era una forma de salir del ruido de tal y hacer algo como más bueno la literatura es una forma de hacer algo más placentero es muy placentero para mí por lo menos escribir es una forma de defender mis principios de otra forma porque en mis novelas pues defiendo España defiendo su historia defiendo a través de una novela cuyos personajes pues si has leído esta habrás visto que tienen convicciones tienen principios los defienden abogan por ellos etcétera y también es una forma de tener libertad porque yo siempre digo de las tertulias de radio de televisión de los periódicos te echan el poder político te puede echar si quiere y si encuentra un caldo de cultivo proclive te echan de las librerías todavía no y entonces escribir novelas que le gustan a la gente y que venden es una forma de ser libre de ser libre porque de ahí el poder político ya te digo que hasta ahora no ha buscado la forma de echarte la novela La temeraria pues acaba de empezar su recorrido yo te quería preguntar ya vamos terminando por el tiempo y tal pero cuál es o hay algún personaje con el que ya estás trabajando no puedes adelantarlo quizás es prematuro ya estás preparando otra novela ya estoy preparando la siguiente claro bueno la historia esta termina termina anunciando es cronológico lo que pasa es que no va año por año porque si no tendría que escribir 200 libros pero el personaje al final el personaje anuncia la llegada de los almohades cuando los almohades entran en la península pues ya se sabe lo que pasa lo que pasa al poco de entrar a los almohades 12-12 batalla de las navas de Tolosa capítulo absolutamente determinante y apasionante de nuestra historia y bueno ahí empezará y luego ya veremos hasta donde llega a lo que dé el espacio de una novela pero si ya tengo algún personaje ya tengo incluso un título rondando pero eso te lo puedo contar pero mi cabeza siempre anda por ahí ha sido un placer estar contigo y pasar este rato aquí hablando un poco de libros y de la actualidad que es lo tuyo además pues muchas gracias a ti muchas gracias a The Objective y lo dicho cuantos más medios más ventanas abiertas a la libertad mejor para España eso nos conviene a todos y a a a a a a a a ¡Suscríbete!